Bueno muchachos, un saludo para todos, en especial a la gente de SOTI y Palmundo en Facebook, a todos mis suscriptores, a usted que ve este video, un abrazo bien fuerte y un saludo, suscríbete al canal de YouTube y dale me gusta a este video. El día de hoy, ¿qué documentación legal tenemos que verificar cuando vamos a ir a comprar un vehículo usado o un vehículo de segunda mano, como lo quieran llamar? Aquí tenemos un video, ¿cómo comprar una SOTI de segunda o un vehículo en general de segunda? Que tenemos que ir a revisar mecánicamente y físicamente, este video ha salvado a bastante gente que me han llamado y me han felicitado, porque se ahorran mucho dinero, porque cuando van a inspeccionar un vehículo se dan cuenta que no es buena la compra, entonces gracias a esto es como si fuera un peritaje. Pero entonces, algunos no sabemos qué ir a indagar cuando vamos a comprar un vehículo, qué documentación toca revisar. Les digo de antemano lo primero, no me están preguntando, a mí me iban a estafar y gracias a Giovanni Pinilla, de la ciudad de Bogotá, que nos dan esta información, no me estafaron. Segundo, a un compañero del grupo le vendieron un vehículo, lo pararon en un retén, tenía las cartas abiertas, no hizo papeles y resulta que el vehículo estaba embargado, se lo quitaron, perdió el vehículo y perdió el dinero. ¿Quién le responde? Nadie. Entonces, con estos ocho pasos que les voy a decir el día de hoy, nos podemos ahorrar bastantes dolores de cabeza. Paso número uno, cuando vayamos a ver el vehículo, lo primero que tenemos que revisar es toda la documentación pertinente del vehículo. Primero, seguro tecnomecánico, impuestos, tarjeta de propiedad, que todo esté al día. Segundo, vamos a ir a verificar la documentación mediante el RUN, ¿cierto? Que toda la información que nos dieron al principio del seguro tecnomecánico, impuestos, tarjeta de propiedad, esté acorde con el RUN, cumpla lo mismo, estén las mismas especificaciones, que el seguro, el tecnomecánico, estén vigentes, ¿cierto? También, lo que tenemos que mirar es las limitaciones de propiedad. Las limitaciones, cuando entramos al RUN, están en la parte de abajo. ¿Qué quiere decir esto de limitaciones a la propiedad? Quiere decir que si nosotros miramos ahí y el carro está embargado, nos va a aparecer si está embargado, si está pindorado. Bueno, ya ustedes pueden indagar un poco más. Tercer punto, el tercer punto. Tenemos que verificar que el vendedor no tenga comparendos ni el comprador tenga comparendos. Porque si el vendedor o el comprador tienen algún comparendo, no pueden hacer traspaso. Ojo, les aclaro algo. Siempre hagan traspaso del vehículo, no dejen cartas abiertas. Pasó con otro compañero, bastante charro, que dejó las cartas abiertas. El señor falleció y que le envió el carro y cuando fue a hacer el traspaso, la huella del señor la necesitaban legible y en la documentación no quedó legible. No le pudieron hacer el traspaso. Eso fue un problema jurídico miedoso hasta que lo logró. Siempre realizar traspaso. Quinto, pedir el certificado de la DIJIM. Ojo, este certificado lo sacan ustedes en cualquier comando de policía. Ahí está todo el historial del vehículo. Si está, mejor dicho, ahí le entregan prácticamente a usted todo. Esto tiene un costo dependiendo de cada departamento. Siempre vaya a pedir el certificado de la DIJIM. Ahí nos muestra qué pendientes legales tiene el vehículo. Sexto, verificar el certificado en Fase Colda. Esto lo pueden hacer por www.fasecolda.com o también lo pueden pedir o lo anexan en el certificado de la DIJIM. ¿Qué es este certificado, cierto? De Fase Colda. Ese certificado está indicándolo si el carro ha sido estrellado, si ha tenido accidentes. Mejor dicho, le dice todo el resumen del vehículo. Séptimo, cuando vayamos a comprar el vehículo, vamos a ir a una estación de Secretaría de Tránsito y vamos a pedir el certificado de libertad y tradición del vehículo. Ahí nos va a decir cuántos dueños ha tenido el carro, ¿cierto? Dónde fue comprado, cómo fue su importación. Toda la hoja de vida desde que llegó importado de China o de Japón o de donde venga, ¿cierto? A Colombia, quién lo ha comprado y por manos de quién ha pasado. Y el último punto, que es un punto pues ya de anexo, hay conductores muy, muy, muy juiciosos, que los felicito de antemano, que todo lo que le hacen al vehículo lo guardan en una carpeta y tienen un historial del vehículo. El historial de mi vehículo está en YouTube, o sea, todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace este historial del vehículo? Generar confiabilidad al comprador. ¿Por qué? Cuando usted muestra una carpeta, un folio, diciendo, vea, le cambié amortiguadores, aquí está el recibo, válvula PSVS, sorté PS, bomba de combustibles, llantas tal día, otro de llantas hace cuatro años, esto, lo otro. La persona que le va a comprar ese vehículo y el comprador y el vendedor se van a sentir satisfechos. ¿Por qué? El vendedor está entregando un vehículo en óptimas condiciones y el comprador está comprando un vehículo 100% garantizado. Esto es la documentación, o esta es la documentación, perdón, que tenemos que ir a revisar. Espero que este video sea de su agrado, de su ayuda. Compártelo en redes sociales, suscríbase en el canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video.